Muy buenas, soy Ricardo Valtrán, responsable de Frutos Ecos de la Unión de Lleurados. Ahora a principios de marzo ha salido una nota informativa de la Consellería de la Vispilla. Ahora vamos a explicaros un poco el procedimiento a seguir y no tenemos aún datos con lo que se pueden tratar, suponemos que será lo mismo que el año pasado y el procedimiento para hacer un seguimiento y para que no se vean tan afectadas las almendras nuevas, para poder hacer un mejor seguimiento y así no cuantificar tanto los daños. La Embazía Lutrín y Espíritu de Tramac son los dos únicos productos que tenemos en el año pasado. Estamos autorizados este año para combatir la plaga. El año pasado, en abril, permitieron extraordinariamente otros productos. Esperamos que este año se pueda ampliar también estas condiciones. Con todo esto, recordar que la mejor manera de combatirla es no dejar frutos secos en el árbol, intentar coger toda la almendra y así no permitir que procree la Vispilla. Una vez estamos muy limitados, una vez salga ya, entonces la mejor manera es prevenirla. Recordar que todo el fruto se tiene que retirar del árbol y si hay parcelas afectadas se puede indicar a Consellería y que tomen las medidas necesarias para poder así combatir la plaga. Porque es complicado una vez la tenemos ya, con tratamientos, el poder contenerla. Gracias. 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 Gracias.